Ahí está, nuestra tal, y vieron que cambia de color todos los días. Sí, es que es muy moderna. Tenemos una pantalla, de verdad, que cambia, con un lindo borde, ahí está, muy bonito. Pero se ve así porque se quedó en azul como estaba. Ahí está, muy bien, ahí está, vamos a ver, a tocar a él, ¿qué tal? Ahí está, mire, ahí está, ahí está, muy bien, bueno, a ver. Descubre quién es el personaje. ¿Quién es el personaje? Bueno, entonces, ¿qué se trata? Vamos a ir viendo partes del cuerpo de personajes, partes que se puedan mostrar, ¿no? Exactamente, distintas extremidades, miembros, ¿verdad?, los brazos, los pies. Y vamos a tratar de adivinar a ver quién es el primero que dice el nombre del personaje. Ah, y que gritándolo, entonces, solo. ¿Es personaje o artista? Es personaje. O sea, figura pública, conocido. Sí, figura pública, conocido, un deportista, un político, un pianista. Vamos a ver qué tal. No sé, hay distintos personajes. Entonces, vamos a ir poniendo las imágenes, por favor. ¿Y quien la sabe lo grita? Y el que lo sabe lo va gritando, ¿verdad? Si lo sabe, grítelo. Vamos a ver la primera parte. ¡Angelina, Angelina! No, 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 sí. A la primera parte. ¡A la primera parte! Sí, porque se ponía en la trompa así de plano. A ver, vamos, sí, sí. A ver, la siguiente. A ver. ¡Para, Obama! ¡Para, Obama! ¿Quién? ¡Para, Obama! ¡Hala, Lili! ¡Pon pincelazo! ¡Calgo ya vio! ¡Tantes chifles tiene de dientes! A ver. ¡La princesa gana! Muy bien. ¿Vaieron o me la renegritaron al mismo tiempo? ¡Muy bien! ¡Me consta! ¡Uy! A ver. ¡La... la tetó... ahí está la... ¡La de Baywatch! ¡No, no! ¡No, espera! ¡Carmen Electra! ¡Más el carrillo! ¡No! ¡No sé quién es! ¡No, no, no! ¡Está en el papista! ¡La tetó... ¡Papel Anderson! ¿Oyeron? ¡Papel Anderson! ¡Sofía Vergara! ¡Sí! ¡Alguna Playboy, chica! ¡Ya acabó el tiempo! ¡Ah, Niner! ¡Niner Siliconde! ¡Niner Siliconde, por supuesto, chica! Bueno, vamos a ver. La siguiente... ¡Arjona! ¡Arjona! ¡Tom Hans! ¿Quién es Arjona? ¡Arjona! ¡Pulserita! ¡Chapina! ¡Tom Hans! ¡Y yo Brad Pitt! ¡Iguay! ¡Aquí está... ¡Kristina Aguilera! ¡Ella es Nancy! ¡Jennifer López! ¡Nancy! ¡Jennifer López! ¡Ay, ¿por qué no? ¡Qué espalto! ¡Belinda! ¡Belinda! ¡Ay, no! ¡Se Belinda! ¡Selena! ¡Talía! ¡La Spice Girls! ¡Pablina Rubio! ¡Talía! ¡¿Quién es Talía?! ¡Talía! 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 ¡Vamos! ¡Jennifer López! ¡Ella es Halle Berry! ¿Quién es Sofía Vergara? ¡Eva Longoria! ¡Beyonce! ¡No, Denos Chance! ¡Ah, Denos Chance! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡También las he visto en algún lado! ¡Está muy bien! ¡Usted también en su casa ríes! ¡Pitbull! ¡Esa es Megan Fox! ¡No! ¡Derry Yankee! ¡Él es... ¡Deselo a ella! ¡Ya! ¡Olga Tañón! ¡Ven y caga! ¡Esas cejas me confunden! ¡Elvis Crespo! ¡Ay, madre! ¡Yo no, 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 no! ¡Bin Diesel! ¡Ah, no, no! ¡Diesel! ¡No es Pitbull, no es Dalvin! ¡Ya, no, no, no! ¡No es Pitbull, es nuestro alemán! ¡Don Omar! ¡O algún reguetonero! ¡Qué hemos Pitbull! ¡Ahí está, vamos a ver! ¡Por poco digo fito, menos! ¡Yennifer López! ¡Sí, tiene que ser! ¡Jaylo! ¡No! ¡Muy bien! ¡Qué piernón que tiene! ¡No, gracias! ¡Ah, Jenny! ¡Está lindo la... ¡Esa es Simba King! ¡Calma! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Esa sonrisa la conozco! ¡Calma, pues! ¡Y de Serri! ¡Se acabó el juego! ¡Me saludó aquí! ¡Me saludó aquí! ¡Es que era muy bien! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡No, creo que el Ale ganó, Ricardo! ¡No, no, no! ¡Estuvo como empatado! ¡Se vio varias ahí! ¡Narga, pierna! ¿Qué me veo? ¡Narga, la pierna y el pecho! ¡Sonrisas! ¡Ahí está muy bien! ¡Están personajes ahí! ¡Qué difícil, ¿verdad? Bueno, interesante, señores y señores. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Hay un espectáculo de tango maravilloso que se está presentando en estos días, así que hoy vamos a compartir con ustedes parte de lo que será esa maravillosa presentación y muchísimas cosas más. La cocina viene con todo, así que hay que estar preparados, chicos. ¡Perfecto! Hasta las 10 de la mañana. Estamos juntitos. Quédese por allí. Recuerda que ya viene el McDía Feliz por los niños. Puedes ayudar desde ya comprando vales en preventa de Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país. El objetivo es que te puedas sumar a las miles de personas que apoyan el gran trabajo que hace la Fundación Infantil Ronald McDonald's. Estos vales podrán ser canjeados después del McDía Feliz hasta el 31 de diciembre del 2013. El monto recaudado por los Big Mac vendidos a través de la preventa y del McDía Feliz del próximo 9 de octubre será donado a través de la Fundación Infantil Ronald McDonald's para apoyar causas a beneficio de la niñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!